Algunos me trataban de mufa, pero bueno, esto es así. No, llevamos 12 partidos sin ganar y con un buen equipo, como estaba formándose Independiente, se está formando todavía. Hoy tuvimos otra desgracia más de en primer tiempo estar con un hombre menos y aparte contra el rival que teníamos, porque para mí es el mejor equipo del club argentino. La parte te hace cansar mucho porque te empieza de un lado a otro la pelota a moverla. Pero nosotros estábamos fuertes, mentalmente hoy estábamos fuertes. Hice una charla de 7 minutos nada más, porque en la semana lo había comprobado que estaban bien. Y después estuvimos bien en los cambios, que el otro día me equivoqué contra Ñuve. Creo que esta vez hicimos bien las cosas. Y bueno, siempre que se gana y contra un rival tan difícil como es Vélez, es importante para nosotros. Sabemos que todavía nos falta mucho, nos tiramos un poquito atrás, pero bueno, el fútbol es así. Nada, teníamos que ganar. Y lo que rogué, cuando pusieron 5 minutos me quería matar, pero el fútbol es así. Y bueno, me voy tranquilo, porque creo que estamos en un buen camino. A pesar de todas las versiones que hubo, que se yo, yo voy a seguir siempre independiente. Y ganamos el partido que nadie esperaba, que nadie esperaba.